Para reconstruir la educación después de la pandemia, el sindicato CESIF considera que hacen falta 40.000 profesores más y una inversión de 3.500 millones más al año. Hoy han presentado un plan para los próximos cinco. Adela Molina. CESIF pretende que el plan que quiere llevar al Consejo Escolar del Estado sirva para la reconstrucción de la educación tras la pandemia y para solucionar algunos problemas estructurales del sistema educativo. Entre otras medidas proponen un mínimo de gasto por alumno al año de 5.800 euros para reducir la brecha entre comunidades autónomas y que creen ayudaría a repartir mejor los 2.000 millones para educación que ha anunciado el gobierno. Mario Gutiérrez. La desigualdad actual entre el alumnado español en inversión educativa es inmensa y por eso nosotros pedimos blindar por ley un gasto mínimo por alumno. A partir de la inversión de un gasto mínimo por alumno, a lo mejor el reparto podría ser más equitativo teniendo el número de alumnos más que pensar en equilibrios autonómicos. El sindicato pide también currículos más simples, inversión en tecnología y en formación del profesorado.